Para los que no me conocen, mi nombre es Paula Aunque este es mi primer video que vamos a hacer Y lo vamos a hacer en español Tengo 30 años Nací en Bogotá, Colombia Pero ahora en este momento estoy viviendo acá en Estados Unidos En la ciudad de Nueva York Llevo como 20 Peños en este país Bueno, no me acuerdo, pero llevo ya muchos años en este país Mi intención de abrir este canal es para mostrarles un poco Cómo es la vida acá en Estados Unidos Y hoy les voy a traer un video De compritas que se hicieron en T.J. Max Para los que no saben, T.J. Max es una tienda Que tiene diferentes tipos de ropa de marca Pero las tienen a bajos precios Y por un buen precio Esa es la mejor tienda para ir Si ustedes quieren ahorrar Si no tienen suficiente plata Pueden ir a esa tienda Hoy les voy a traer un haul De lo que yo compré Las cositas, compré ropa, compré cosas para Navidad Decoraciones que me hacían falta Y eso es lo que les voy a mostrar Para los que no saben Aquí ya no dan bolsas En las tiendas Uno mismo tiene que llevar sus propias bolsas Tienes 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 Contralanos Tienes Chau Tienes 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 Habla compré compré esta picada es un 18 viene con sus medias y este me costó 10 dólares este sweatpants que hice home alone este me y este lo encontré fue por casualidad ni siquiera estaba en la estaba donde no era este me costó 15 15 dólares este saquito si lo pueden ver este saquito y este me costó bueno estaba 16 dólares 17 y me costó 13 dólares este como que se ve pequeño y este y este me costó creo que este fue de 16 oh lo mismo 17 dólares pero tenía como rebaja por 13 dólares qué pena quería tener una camisada así como navideña sencillita nada y esta me costó costaba 13 dólares pero pagué 10 dólares la intención 7 más el mismo pero este si me costó 13 dólares casi como igual el mismo estilo este si me costó 13 dólares el mismo el mismo lo voy a hacer para el año nuevo no sé si lo pueden ver que no está mal para 20 dólares estas tiendas cuestan como 25 dólares oh so este año vamos a hacer algo diferente vamos a hacer el sorry vamos a hacer el ugly sweater so para el 24 espero que todos lo usen pero yo tengo mi saco este es mi saco no está feo este costó 17 dólares este es el el saco navidad y por último me compré esta subaera una subaera que viene con lo de papá noel y este me costó este fue como que el más carito porque este me costó 30 dólares bueno tiene la cosita de navidad de papá noel para todo lo que me compré si yo me hubiera comprado todo esto en una tienda regular me hubiera costado para 200 solo eso un momentico voy a tener un spa de que pero que sea navideño me compré estas bath bombs el baño la bañera compré estas mascar vamos a ver cómo se dice pero compré este como para ponerse en la cara y ponerse en la cara este me costó 5 dólares 5 dólares entre las 8 dólares me costó este solo compré a mi hermana que son del cringe es ofisionada con su cringe y tiene 4 diferentes sabores de chocolate y me compré esto para el baño para darme un baño y este me costó 6 dólares 6 dólares en este oh este este perfume de Paris Hilton este me costó 7 ahí ven no quiero enfocar pero este me costó 7 dólares este lo usaba cuando yo estaba en high school vamos a usarlo no recuerdo cuando yo iba a high school esto costó 7 dólares cuando yo lo compraba me costaba para el 30 dólares y era casi lo mismo y ya solo mis compras en TG Mac 200 dólares que no es malo me he gastado más y este fue el juego por hoy este canal compártelo y comenta y si quieres conocer más de mí puedes encontrar mis redes sociales que están en la parte de abajo no